Y aquí estamos en Cádiz, camino a Madrid, dándoles de comer a las 2 de la madrugada chocolatea a los gatos, quizás el momento más bonito que hemos vivido en toda esta gira de la Madrid-Lisboa, pero yo creo que el momento más bonito está por llegar, teníamos pendiente presentaros quién es Miguelón, el puto amo que me salvó de tener que ir por cuarta vez al infierno del camino a Lisboa. Bueno, 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 como veis de emoción esta semana, os invitamos a todos a ver en breve en Televisión Española, la primera edición de Master 10 de Liberty. Cuando me pediste si te acompañaba de Madrid-Lisboa a hacer los 370 kilómetros, ya sabes que mi idea este año era hacerla otra vez en solo, porque el año más hice segundo, me perdí, y bueno, pues haciéndolo bien por mis amigos y un poco por mí, por demostrármelo, pues el resultado hubiera podido ser ganar. Y nada, cuando me lo dijiste, tú te sentías egoísta, muy egoísta y nada, en el fondo me estás haciendo un favor a mí. Tú ya me conoces y ahora ya después de estudiar mucho más, en el fondo yo si puedo hacer algo por alguien, prefiero hacer eso que me hace sentir mejor que hacérmelo solo por mí. Así que nada, en esta ocasión era mejor haber hecho eso que por una gran decisión y un gran acierto confiar en mí. Así que gracias, ¿vale? Gracias a ti, chaval. Después de esto yo creo que está topagado. Ya puedes ir pidiendo aquí churrasco o lo que quieras, está topagado, chaval. Bueno, ya sabes que yo competí en bici durante muchos años y competir era lo que era, era intentar ganar carreras y demostrar cosas a los demás. Y me di cuenta de un día que no, que eso para mí no tenía mucho sentido. Y lo que me hacía feliz era montar en bici y no tenía que demostrar nada a nadie. Y es cuando empezó la guerra contra mí de nada, de demostrarme cosas a mí mismo. Los que han visto y verán los vídeos de Madrid y Lisboa pensarán que en bici iba muy fácil y es así. Pero la vida me ha dado muchos palos, como a todos. Y nada, cuando me subo a una bici, me libero y dejo de sufrir. Y ahí todo empieza de fácil. Y bueno, ahí me dijeron que no podía volver a competir. Yo competí dos años y bueno, pues el médico que me lo dijo, de repente le dije, tú no sabes con quién estás hablando. Ahora sí que nada, a los tres meses, a casita y a empezar a competir. Y ahí empezó una época muy buena de mi vida, en la cual muchos quisieron que no siguiera montando en bici y mi vida iba sobre ruedas, pero no sobre una silla, sino sobre mi bici. Bueno, pues salió un perro y no le vi, vamos, no le vi ni nadie le vio. Y bueno, pues yo caía al suelo y sin más, el resto también cayó. Y bueno, y de ahí al hospital, casualmente era la misma habitación en la que yo había nacido. La 316. Y bueno, ahí estuve un mes y mucha gente venía a consolarme y a los que venían a decir que, uy, qué pena que se ha caído, yo les decía que se fueran. Venían un poco como a lamentarse lo que haya pasado y les decía, o sea, si venís aquí a animarme bien, pero si venís aquí a llorar mejor que vayáis y no volváis. ¡Suscríbete al canal! Señores, por fin hemos conseguido que mi hielo se quede sobado, chaval. Bueno, el camino no ha sido fácil, pero como dice mi amigo Valen, quien dijo que fuera fácil. Así que nada, mejor 5 años de pico y pala que una vida que no es tuya. Así que ahora toca vivir sobre las ruedas y en bicicleta, dando pedales y cada día, ¿no? Hay una cosa semi buena que lo dice y lo digo yo cada día, ¿no? Que encima de una bici o das pedales o te caes. Así que toca disfrutar dando pedales. Así que nada, mañana será otro día y como me acuesto cada noche, si hoy estoy contento, es porque sé que mañana será mejor y seguro que sea mejor, seguro, seguro. Así que nada, gracias a los que viajáis conmigo. ¡Suscríbete al canal!